¡Hola chicos de Alaú! Estamos muy contentos porque comienzan dos cosas muy importantes La una, el mundial, pero algo mucho más importante Comienza el examen ser bachiller y queremos ayudarles Y queremos hacer que ustedes le peguen una goleada a ese ser bachiller Por eso estamos acá preparados y listos Es por eso chicos que vamos a sortear entre todos esos Alausitos Que nos han venido siguiendo ya desde hace mucho tiempo Y también los nuevos que se están uniendo Seis cursos chicos, vamos a sortear seis cursos en nuestra clase en vivo Este día lunes vamos a hacer el sorteo a las 7 de la noche en la clase en vivo ¿Qué tienen que hacer chicos? Se van a nuestro fanpage en Facebook, en la descripción del video les dejamos ahí el enlace Para que ustedes vengan directo a la fanpage Y en esta publicación que pueden ver acá, muy bonita, muy goleadora Dice, hashtag goleada al ser bachiller, sorteamos seis cursos ¿Qué tienen que hacer chicos? Muy fácil Dice, primero haz me gusta en este post Le dan me gusta chicos Y luego tienen que dejar un comentario así súper chévere, súper bacán Con el hashtag goleada al ser bachiller Acá le pusimos un ejemplo por la D de Diosito Que le daré una goleada al ser bachiller Entonces le dejan ahí en los comentarios Y estaremos sorteando, ya saben, ese curso a las 7 de la noche También tienen que hacer ese tercer pasito que está ahí Sería algo chévere, que compartan con todos sus amigos O que se hagan fan si son nuevos para poderles seguir ayudando Así que, muy pilas con todo eso Muchas gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!